La Tierra La Tierra La Tierra No, Mariela Yo creo que con su vida, ya cumplir con la rutina de todo el día Además, yo tengo entendido que cuando uno empieza lo que empieza con una rutina suave Mariela, no sé, como siempre, qué tanto Si muévase, que si usted supiera lo que acabaría de ver acá dentro no solo vinimos a ejercitar el cuerpo, sino también los ojos Hola soy la pajarita cuando veo a un hombre que le tiro barriga Pa que? Yo me desbarate Pa que? Me dejó cómete Uy Mary... Yo aquí si me morrío Y claro, esa es la motivación que necesitan mis piernas Pa que? Me dejó cómete Buenos días señorita como me encuentro el día de hoy? Bienvenidos a la gimnasia de Black Shin ¿Qué le gustaría entrenar el día de hoy? Uy, ¿y usted va a ser el entrenador? Pues con ese cuerpo me gustaría entrenar piernas. Ay, a mí también. 200 años después. Ya se muere. Ayúdame. ¡Vamos! ¡Vamos a hidratarnos más bien! Morocha, tome agua. Yo ya traje como recargar mi energía. ¿Quieres agua? ¡Ven! ¡Wow! ¡Ore, Mavi! Es seguro que estás a ejercitar la espalda, ¿cierto? Uno se morocha, ángale como pueda. No se dan cuenta que todo el mundo nos está mirando. Además, yo ya soy que la doy por un calado. ¡Ah! El plan que se la da, pero al entrenador. Este es el estilo de Peter Languila, Peter Languila, Peter Languila. Este es el estilo de Peter Languila. ¡No, qué viejo, tranquilo! ¡No te animo a dejar una vacila! Yo ya no la sé para manejar, es que no tengo aliento para mover la máquina, no como usted, embarazada. ¿Qué bonocha? Ya me creaste, vamos para casa, por eso es suficiente. Uy, sí. Además, ya me miran los resultados, miren. Ya tengo cola, ya bajé el abdomen. ¡Miren! Mami, hasta los pechos me crecieron. Lento, 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 lento. Lento, 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 lento. Acá los entrenadores son tan buenos, Uy, que me dejaron las pelas temblando por sólo verlos. Yo por acaso no vuelo con nadie, no. ¡Mami! ¡Es un espafo! Gracias por ver el video.